Muy buenas noches, ya prestos para comenzar nuestro programa, que de hecho lo vamos a hacer con lo que ha pasado esta semana de los tres brazos. Saben ustedes que fue la intención, más que la intención, el hecho de vender todo un barrio en una estrategia creada para robarle al Estado y también robarle a las personas que habitan los tres brazos. Cuando el presidente se enteró del asunto, creó una comisión, la comisión rindió un informe y se supo todo cómo era el asunto, cuál era el entramado que habían logrado crear para hacer realidad la venta de los tres brazos y luego, posteriormente, obligar a los residentes, unos 60 mil habitantes, a titularse. Y para titularse tenían que comprar los terrenos a un precio que la verdad es exorbitante. Pero a la misma vez, el precio que le vendió Corde a esa empresa fue lamentablemente irrisorio. Oigan ustedes cómo es el asunto. Pues, un año y medio después de esa investigación y de esa denuncia, la Procuraduría, que dice haber contratado abogados externos para realizar la investigación, ya tiene documentado el caso judicialmente. Entonces, precisamente, vamos a ver lo nuevo de este caso. Nosotros ya habíamos hecho ese trabajo y vamos a procurar actualizarlo. El caso de los tres brazos y el día que se vendió un barrio entero. De las evidencias recolectadas hasta el momento, se infiere que los individuos que enumeraremos a continuación, participaron presuntamente de forma directa en la comisión de diversos actos ilícitos, entre los cuales podemos citar los tipos penales de prevaricación, abuso de jurisdicción, falsedad y uso de documentos falsos, desfalco, estafa contra el Estado y asociación de malhechores, entre otros establecidos en nuestro Código Penal. Así se inició el proceso judicial tras varios meses de intensas denuncias en los medios de comunicación desde el 2016 de la venta de todo un barrio por parte de Córden. El hecho motivó la emisión del decreto presidencial número 392-16 del 28 de diciembre de ese año, suspendiendo la venta de terrenos en los tres brazos y creando una comisión encabezada por el consultor jurídico de la presidencia, Flavio Darío Espinal. En un plazo de 30 días debían rendir un informe sobre lo que había pasado en el lugar. Antes de vencerse el plazo, el 31 de enero del 2017, la comisión evaluadora rindió el informe en el que califica como precario e irregular el proceso de venta de los terrenos en los tres brazos y denuncia que el esquema comercial utilizado por Córden fue altamente perjudicial para el Estado Dominicano. Aquel informe fue remitido al Ministerio Público para determinar si hay responsabilidad penal entre los actores públicos y privados que intervinieron en esa operación. Así, un año y medio después, el Procurador General de la República, Jan Alain Rodríguez, anunció el procesamiento judicial de los implicados. A las pocas horas, se sabía de la detención del exdirector de Corde, Leoncio Almanzar, la directora nacional de registro de títulos, Rosabel Castillo Rolfot, los principales accionistas de Infepa y los accionistas y representantes de la empresa Título Atec, Juana Inés Gómez Williams y José de Poole Dominici, entre otras personas. En total, 11 personas que se encuentran detenidas desde este jueves por este sonado caso, que vamos a recordar brevemente, repasando parte del reportaje que hicimos para el programa el 4 de febrero del año 2017. Los Tres Brazos es un sector que se empieza a ocupar en los años 80, luego del paso del ciclón David, cuando el presidente Antonio Guzmán, mediante un decreto, utiliza esta área, propiedad de las empresas de Corde, para que personas que habían perdido sus viviendas recibieran terrenos y fueran asentadas allí. Sin embargo, aún estando este sector completamente habitado, con alrededor de unas 60.000 personas, Corde vendió la parcela 153A-1, con una extensión superficial de 188.659 m2, y la parcela 153A-2, con una extensión de 910.054 m2, y la 155, con una extensión de 115.148 m2, que comprende el sector de los Tres Brazos, completo a la empresa Inversiones Fernández Parachi Asociados y FEPA, creada hace 11 años y presidida por Domingo Gerardo Lebrón de los Santos. Corde tiene su terreno y quiere sacar provecho económico, identifica Inversiones Fernández Parachi y le propone el negocio. Fernández Parachi hace el negocio y compra a cuatro pagos, cuatro parcelas del Distrito Nacional, y entonces se asocia con Titulatel, que es una empresa también creada a propósito de este negocio, para la operación de venta de los terrenos. Las negociaciones entre Infepa y Corde vienen dándose desde el año 2009, cuando en esta carta, dirigida por Ingeniero Leoncio Almanza, director de Corde, al presidente de Infepa, el señor Domingo Gerardo Lebrón de los Santos, detalla el proceso en que se llevaría a cabo la venta. Meses después, en el año 2010, se formaliza el negocio. Corde vende a Infepa las tres parcelas a un precio de 80 millones de pesos, los cuales se pagarían en cuatro cuotas. El primer pago era de 4 millones de pesos para firmar el documento. El segundo se haría el 22 de marzo de 2010 por otros 4 millones más. El tercer pago se haría 90 días después por 36 millones de pesos, y el último pago por 36 millones más los 180 días siguientes a la fecha del pago anterior. Y fue así como Infepa compró todo un barrio habitado. Este traspaso de venta no fue aprobado por el Congreso, pero sí por el Consejo de Corde, y no respetó la ley 141.97 de capitalización de las empresas públicas, ni el decreto emitido por el presidente Antonio Guzmán. ¿Cómo evitar que los terrenos del Estado no fueran aprobados por el Congreso Nacional en su transferencia como lo manda la Constitución? La respuesta era haciendo creer que los terrenos pertenecían a empresas privadas. Para ello interviene la importada Rosabel Castillo Rolfo, entonces registradora de título del Distrito Nacional, que registró la transferencia fraudulenta con la complicidad de los funcionarios de corte. Es entonces cuatro años después que crean a Títula Tech, presidida por el señor José de Paul Dominici, quien en la nómina del Ministerio de Relaciones Exteriores aparecía como director de la Dirección de Administración, y la ingeniera Inés Gómez, quien en ocasiones anteriores había hecho negocios con Corde, y quien contactó a Infepa para que fuera el inversionista del negocio. Títula Tech se crea con el fin de comprar terrenos invadidos para legitimar el derecho de propiedad a personas que ocupan los terrenos que a través de ellos consigan sus certificados de títulos legales. Títula Tech compra en el año 2013 el 50% de los terrenos a Infepa, a un monto mayor. La parcela 155 la compraron a 9 millones 500 mil pesos. La parcela 153-A-1 la compraron a 15 millones 500 mil pesos. Y la parcela 153-A-2 por un monto de 75 millones de pesos, para un total de 100 millones de pesos. Estos metros de terrenos que Infepa compró a Corde por un valor próximo de los 70 a 80 pesos del metro cuadrado, Títula Tech estaba vendiendo el metro a los residentes de los Tres Brazos a 2.500 y 4.000 pesos dependiendo de las áreas. El procurador en su rueda de prensa establece que el metro cuadrado estaba cotizado en 450, lo que significa que esta empresa no solo está fuera del Estado Dominicano, sino que abusó de forma desconsiderada de los ciudadanos de los Tres Brazos poniendo al metro cuadrado de 2.500 a 4.500 pesos el metro cuadrado. Es un hecho realmente lamentable. Por ejemplo, una de las parcelas que había sido tasada ese mismo año de la venta por la Dirección General de Impuestos Internos en 85 millones de pesos y que debieron haber visto eso, fue vendida a través de proyecciones inmobiliarias Gobi en tan solo 4 millones de pesos. Es decir, 20 veces por debajo de su valor de mercado. Si el metro cuadrado estaba tasado en 450 pesos, ellos lo vendieron por el ridículo precio de 21 pesos. Tú tienes que multiplicar cuántas veces 80 es para llegar a 2.500, que es el promedio, porque las tierras que están abajo del río, que son las más deprimidas, ellos la están vendiendo a 900, pero hay otra que la están vendiendo a 4.000 y pico. Entonces, 2.500 es más o menos como la media, que es más caro como yo compré en Alto de Arroyo. La forma de Titulatec abordar a los residentes era acercándose a las casas, explicándoles lo importante de poseer los títulos de terrenos que ellos habían adquirido. Y para llamar la atención de aquellos que se negaban a entrar en el negocio, les hacían ofertas atractivas. Y los beneficios que ellos estaban brindando eran engañosos, porque siempre llegaban a los hogares diciéndoles que cayeron en oferta, que si iban a visitarlos esa semana, iban a hacerle un descuento, que fueran que por esa semana les tocaba a ellos, que ellos escogían 10 personas para que cayeran en eso. Un elemento de gran importancia y que no ha sido mencionado por el Procurador General de la República tiene que ver con la utilización que hicieron estas empresas de la infraestructura bancaria del país, tanto pública como privada, al firmar acuerdos crediticios con la Nacional y el Banco de Reservas. Mucha de la gente que empezó a pagarle a Titulatec empieza a hacer el pago por tres signos. Una, se establece en un local que es propiedad del Estado, que es el Club de Billeteros. Dos, aparece un juez del Tribunal Superior de Tierras como una de las personas que le explica el proceso. Y tres, se instala una oficina del Banco de Reservas. Son tres elementos que le dan credibilidad. Ante esta situación y las tantas llamadas de los comunitarios a que el gobierno interviniera, el 28 de diciembre de 2016, el presidente Danilo Medina emitió el decreto 392, en el que ordenó la suspensión inmediata de toda operación de venta o reventa de los tres brazos. Y creó la comisión que ya habíamos hablado, donde esta estableció que tanto Corde, Infepa y Titulatec contaban con un esquema comercial altamente perjudicial para el Estado Dominicano, por lo que el gobierno no debía reconocer la venta realizada y en cambio garantizar el derecho de sus habitantes a ser reconocidos como legítimos propietarios. Con el objetivo de facilitar el registro ilícito de las ventas de los inmuebles, estos agrimensores, de manera intencional, declararon falsamente que habían notificado a la operación de deslinde a los ocupantes de los tres brazos, es decir, a las más de 60.000 familias, evitando así cualquier contestación que pudiera entorpecer sus maniobras fraudulentas. Además, los imputados Anantónio Zula Nolasco y Adonis Ruiz Mella obviaron mencionar en sus trabajos de mensura el pequeño detalle de la existencia amplia de una infraestructura social estatal que incluía hasta una escuela pública, un destacamento policial, entre otros, con la clara intención de ocultar la verdad, que esos terrenos no eran de empresas privadas, sino del Estado Dominicano. Obviamente que el titular de Corde en ese momento, Leoncio, cometió una acción que violó como cuatro leyes, violó la Constitución de la República, violó la ley de reforma de la empresa pública y violó la propia ley de Corde, porque no tenía facultades legales para hacer esa operación de la manera que se hizo, y también la ley de ventas y contrataciones públicas. De su lado, en esta semana, varios de los imputados y sus abogados han tenido la oportunidad de manifestar ante los medios de comunicación sus opiniones sobre este caso, en el que siempre han defendido su inocencia e insisten en que han actuado de buena fe sin negar los hechos. Tengo que confesarle que quedamos estupefactos, porque un informe lleno de contradicciones con unas resoluciones de anular operaciones realizadas hace, como decía la ingeniera, hace bastante tiempo, unas operaciones que fueron avaladas y certificadas por el Consejo de Corde. Se enteró a través de los medios de comunicación que su nombre estaba involucrado con el tema de los tres brazos, que dicho sea de paso, los tres brazos es una masa de terreno ocupada por la población, sin título, y gracias a ese señor se tituló total esa masa terrenal y gente con 100 metros y 200 metros pagaron 50.000, 75.000 pesos y tiene sus títulos. Y en base a sus títulos, el Banco de Reserva hizo préstamos. Mientras que el abogado de Juana Inés Gómez Williams y de su hermano Carlos Gómez Williams, Marino Félix Rodríguez, calificó de show mediático el proceso. Todos han venido a tratar de clarecer la situación que ha levantado el Ministerio Público de una supuesta irregularidad con un negocio lícito que hizo el Estado Dominicano. Ellos incluso insisten en que los moradores de los tres brazos están dispuestos a presentarse ante la Procuraduría y a expresar su apoyo, por lo que afirma fue una labor encomiable. De hecho, recordemos que el propio José de Paul Dominiche explicó en 2017, cuando se hizo público este caso, que el ministro de Administrativo de la Presidencia, Gustavo Montalvo, estaba al tanto de las negociaciones en torno a los terrenos de los tres brazos. Nosotros, antes de que se constituyera la comisión de titulación creada mediante decreto 624-2 del señor presidente de la República, nosotros habíamos visitado al señor Montalvo y a su vez, posteriormente, nos envió donde el señor Dantes Díaz y ellos dos conocen perfectamente cómo ha ido paso por paso este proyecto de titulación. De su lado, los moradores de los tres brazos siguen esperando que las autoridades castiguen a quienes cargaron con los millones de pesos que les hicieron pagar por los supuestos títulos de propiedad de la tierra que nunca les entregaron, ni siquiera aquellos que pagaron elevados precios por este título. En esa fraude se llevaron más de 90 millones de pesos de los moradores de esta comunidad, aparte del negociazo que hicieron. Tal es el caso de Antigua Román que vive en la calle Restauración número 77 en los tres brazos quien pagó 80 mil pesos de contado por la parcela donde está su casa de apenas 57 metros cuadrados pero nunca le fue entregado el supuesto título de propiedad que le prometió título a TEC. El hijo mío hace tiempo estaba enfermo y el hijo mío me dio el dinero y en ese tiempo ellos me cobraban 40 entonces ahí como que nos enfriamos y después el hijo mío me dijo doña resuelve resuelve y me mandó ese dinero y yo fui y pagué ahí ahí entonces ahí me dieron un recibo y yo con mi sobrino fui al banco y de ahí mandaron a buscar que fuera un documento con la cédula de mi esposo y yo fui se quedó ahí entonces después me llamaron y me dijeron antiguo para hacer recoger un planos y yo fui y me dieron después después al tiempo me dicen que tenía que llevar 13 mil pesos para darme el original otros vecinos cuentan que pagaron mucho dinero a esta empresa a costa de grandes sacrificios personales y familiares lo de nosotros estaba acá eran 365 mil pesos que no tenían tasado para pagar pero todavía estábamos pagándolo por parte no llegamos a pagarlo todo pero teníamos esa parte ya paga si ¿cuántos sacrificios le costó? ay santísimo miren ese entonces mira no te puedo decir porque hicimos un sacrificio extraordinario para hacer eso porque no tenían los recursos pero no sacrificamos mis hijos y yo porque tenían a nuestro yo tenía a mi esposo enfermo y murió en ese entonces los vecinos de los tres brazos guardan sus fajos de papel para exigir que las autoridades ordenen el reembolso de los pagos que hicieron a esta empresa tanto Títuloatec como Infepa y exigen si investiguen cómo esas empresas utilizaron el banco de reservas como soporte para facilitar créditos hipotecarios a estas familias de robar 70 mil pesos fue hecho por un título y no lo conseguí consiguió el título no señor cuánto le faltaba por pagar nada yo lo mío era 70 mil pesos para hacer 70 mil pesos uno sobre el otro de momento de momento el procurador general de la república Jean Alain Rodríguez anunció que solicitará al juez que sea declarado complejo dado el número de implicados los diferentes hechos que se les imputa y las implicaciones del caso esperemos que al final no queden solo dos o tres como pasó con unos de precios no queden no queden no queden no queden no queden